hola qué tal ya estamos aquí en motorsport manager listos para empezar una nueva temporada veremos hasta dónde podemos llegar la verdad es que nuestros objetivos son bastante ambiciosos perdón queremos repetir el subcampeonato del año pasado y quién sabe si empezar a hacerle cosquillas a rosini como nuestro coche aún está creo un paso por detrás de rosini steinman pero confiemos en que a lo largo de la temporada podamos desarrollar nuevas piezas que nos acerquen todavía más esta carrera esta carrera esta temporada perdón es diferente ya que tenemos repostajes por lo tanto tendremos que planear de forma diferente las estrategias a como lo hacíamos en las últimas temporadas en las que no había repostajes y todo dependía de cuánto te durará el neumático pero ahora esto es diferente la verdad no estoy muy seguro de cuál va a ser nuestro rendimiento en este circuito es posible que en carrera tal vez lleguemos al podium pero en clasificación no lo tengo nada claro así que me voy a poner este patrocinador por si acaso y así después durante la temporada vemos que vamos mejor que estamos en el podium regularmente entonces sí ya podemos empezar a poner patrocinadores algo más más beneficiosos pero que también tienen más riesgo en cuanto al circuito desgaste normal gasto de gasolina bajo 43 vueltas tendremos que ver a ver cuánto tiempo se pierde por vuelta de gasolina porque este circuito es muy bueno no es que sea muy corto al contrario es de los más largos del campeonato pero sí que su paso por boxes es muy corto es decir se pierde muy poco tiempo entonces aquí es posible que sea mejor opción ir a dos paradas que no una sin repostaje la opción lógica era ir a una parada pero con repostaje seguramente lo mejor sea ir a dos veo que no hace tanta temperatura como que habría esperar en el desierto de catar sólo 20 grados con lo cual parece que el neumático el neumático de carrera podría ser el blando o el medio así que vamos a llenarnos de estos neumáticos vale un 10 32 me parece que está bastante bien 10 3 y 2 los duros no creo que los veamos pero bueno nunca se sabe si sale un séptica pronto lo que sea por cierto ahora que lo pienso aquí con el tema de las paradas en boxes el truco que hicimos la otra vez si nos sale un séptica demasiado pronto no podemos aplicar el truco ya que nos obliga nos obliga nos obligaría a parar otra vez más seguro bueno ya veremos ya veremos según cómo evolucione la carrera y según cuándo aparezca un safety car vale pues nada vamos al lío vamos a ver cuál es nuestro nivel real y a ver qué podemos sacarle a este circuito cierto este no es un circuito no es un circuito en el que nos adaptemos súper bien si es cierto que hemos ganado a veces gracias al truco del city car y las paradas en boxes pero nuestro coche no sé no está en el top 3 en este circuito al menos habitualmente pero vamos a ver vamos a ver qué nos deparan los entrenamientos vale aligerar peso vale aquí es importante el morro por lo tanto voy a bajarlo ya sé que incumpló la regla de de ir al 70 por ciento bueno en este caso sería el 80 porque es morro que es crucial pero como en esta en esta temporada tenemos repostajes podemos hacer una reparación por ejemplo el morro es muy rápido de reparar podemos repararlo mientras estamos haciendo el repostaje de ahí que lo haga de esta manera vale vale esto está bien así ok vale podemos bajar este vale pues de momento nos quedaremos con esto ricky leoncio a ponerse las pilas veamos estamos en doja 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 tengo el 2 donde está el 1 vale neumático blando muy bien aquí neumático blando así que ya lo tenemos vamos en marcha empiezan los entrenamientos que como siempre en un circuito tan largo pues no vamos a poder practicar las dos configuraciones así que vamos a centrarnos en carrera es una pena no se ven los alerones rojos que es como lo habíamos puesto a veces que no se corresponde el color que le has dado al coche con el que te ponen aquí en la pista o sea el principal sí pero los apéndices aerodinámicos aerodinámicos aquí molaría que estuvieran de color rojo de graf nos pide endurecer el sistema de conducción en cambio a fara le gusta vale veo mucha gente yendo con el duro si intentan hacer la carrera con el duro pues mejor para mí ya que nosotros vamos a ir a dos paradas con el blando bueno de momento superamos al quitano gong nos ha hecho un roto importante este imán parece que está más fuerte de lo que de lo que pensábamos y rossini pues también a ver vamos a entrar en boxes a rick a cambiarle configuraciones hay que tocar muchas cosas vale a ver matamos la más carga conducción ha pedido endurecer o sea hacia aquí vale probemos así a ver qué tal en marcha bueno ojo fara sube a la sexta posición esto sí es bastante sorprendente a ver ahora que entre él en boxes y bueno parece que este imán se ha recuperado de la temporada pasada así que lo de quedar segundos lo vamos a tener crudo si este imán está mucho mejor que antes vale vale de graf se queja de la carga pues venga para boxes y arreglarlo fara tenemos dos bien uno mal hombre si rick se ha quejado de la carga pues vamos a quitarle carga también a fara veamos esto vendría por aquí a ver tengo que equilibrar esto bien vale y ahora no no mierda al revés vale vamos a probar de esta manera que haga clasificación a ver rick uff uff menos mal que le hemos entrado a boxes a ver venga menos aerodinámica y esto pues no no entiendo por qué ha pedido endurecer las suspensiones si lo que quiere es ablandarlas vale venga en marcha venga en marcha a ver de graf se está peleando aquí con un statement creo de aumento le está venciendo no ahora se está vale bueno he entrado en boxes vale me da que habéis metido la pata con la carga aerodinámica no lo entiendo un coche me pide baja carga y el otro alta carga no hay quien los entienda no hay quien los entienda vale vale pues nada a cargarle a tope vale vale espero que sea suficiente a ver vale vale mismo neumático no hace falta poner nuevos y a ver espero que me llegue al nivel 3 de carrera si no habré apurado demasiado con leoncio para el reglaje de clasificación que encima no voy a llegar ni al nivel 1 vale de graf si que llega y se acaban justo los entrenamientos bueno nos queda bastante por mejorar vale y lo que me sorprende es la recuperación de statement a ver Pharah lleva mejor configuración pero todavía se puede afinar y a ver con Rick vale obviamente sin lluvia en el desierto a ver a ver vale está mejor pero a ver pongamos un poco hacia aquí no lo toco un poco a ver si con esto a ver si con esto queda más equilibrado vale neumático nuevo con Pharah creo que habría que ponerle más a ver no entiendo qué es lo que está mal porque aquí es tan genial vale voy a dejarlo así ok bueno ahora ya es el coche de Tally así que vamos a ver neumático blando super adelantamiento y a Tally solo le puedo poner el neumático blando vale vale en marcha no hay tiempo que perder así que que todo el mundo empiece a dar vueltas vale Tally también vale 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 The Graf está llegando con los neumáticos más o menos en punto y Tally parece que también los está calentando bien o bueno no tanto como Rick ah mierda 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 no se me han quedado fríos me cago en bueno a ver si en el segundo intento a ver si en el segundo intento podemos hacer lo mejor en la configuración es el problema de sacar a los pilotos tan pegados que no les puedes dar buena configuración aquí he visto que The Graf se se pasa los vértices un poco así que no estoy muy seguro de si está haciendo un buen tiempo aquí por ejemplo se ha comido no, no se ha comido al revés se ha ido muy lejos del vértice de hecho Tally le está superando vale pues voy a abordar la vuelta con Rick ojo que Tally viene fuerte eh a ver Rick oh 99% perfecto vale Tally se pone primero y por delante de Gown esto sí que no me lo esperaba pues a lo mejor este imán estaban haciendo cosas raras en los entrenamientos y no están tan fuertes como me pensaba vale a ver The Graf tenemos que darte una buena configuración vale ahora el Rosini sí que nos pasa por delante bueno ahora está mejor para Rick y el otro Rosini liado queda por detrás de Tally vaya hombre si lo llego a saber cojo cojo el patrocinador más agresivo vale Tally está volviendo a boxes así que vale 99 también ruedas nuevas y a volverlo a intentar ojo que The Graf viene también reventando el troll wow pues estamos más fuertes de lo que me pensaba vale bueno de todas maneras a ver que rica cabe la vuelta bueno de todas maneras a ver que Rick cabe la vuelta no tan buena como antes es fatal uff que horror pero bueno segundos y terceros pues esto sí que no me lo esperaba o sea no solo que The Graf estuviera arriba sino que Tally venciendo a los dos Steinmann y al Rosini ojo que que a lo mejor hay mundial eh que a lo mejor podemos disputarle podemos disputarle cosas a Rosini si es cierto que hay mucha diferencia entre el primer y el segundo coche de Rosini igual que el de Steinmann hay mucho entre el primero y el segundo nosotros hemos equilibrado más los coches o sea en este caso es que el coche de Shime lleva todas las ventajas todas las piezas buenas y el de Liao pues lleva las peores y Kongong y Hashimoto pasa al revés nosotros intentamos que haya un cierto equilibrio entre los dos coches pero bueno si esta clasificación segundos y terceros en un circuito primer circuito del año que no es de los que nos van mejor pues ojito eh esta clasificación parece indicar que arrancamos muy fuertes y si de aquí a final de año vamos a ir mejorando piezas cuidadito con nosotros pero bueno ahora falta falta la carrera vaya la verdad es que me da muchísima rabia eh en no poder podría haber pillado ese patrocinador y haber tenido más dinero pero bueno tampoco vamos mal de dinero ahora mismo lo que más me preocupa es vencer a Steinmann para que la directiva esté satisfecha ok pues esto ha sido la clasificación y ahora pensar en la carrera yo creo que la estrategia va a ser dos paradas al menos para nosotros pero bueno lo acabamos de mirar en el siguiente vídeo definimos la estrategia de carrera y vemos pues la propia carrera así que por el momento lo dejamos aquí y nos vemos con el gran premio en el próximo vídeo hasta pronto